El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que pronto se normalizará la distribución de gasolinas, luego de que el director de Petróleos Mexicanos anunció la próxima reapertura de 7 ductos para enfrentar el déficit de 93.000 barriles diarios. En esencia se va regularizando el abasto, la tendencia es que pronto vamos a regresar a la normalidad para enfrentar esto. Como se dijo Google Maps te dicen que estaciones hay gasolina. El director de Pemex reconoció que hubo una reducción muy importante en los inventarios del centro del país. Sin mencionar que sólo han vendido 1.125 barriles diarios, frente una demanda nacional de 1.218 barriles diarios. Traemos pues, un déficit contra la demanda nacional del orden de 93.000 barriles diarios, sumado a que hubo una reducción muy importante de los inventarios en el centro del país. En el interior del país detalló que con el funcionamiento de los ductos de Tuxpan Tula, Brownsville, Reynosa, Cadereyta, Madero, Victoria, Cadereyta, San Martín, Tex, Melucan, Valle de México, Tula, Azcapotzalco, Salamanca, Guadalajara, Tula, Salamanca, incrementarán la oferta de gasolina en 383.000 barriles diarios y obtendrán un superávit de 290.000 barriles diarios para restablecer los inventarios. No se obtuvo respuesta de Pemex, reportero de WSJ responde a AMLO de acuerdo con la información de Pemex. Los estados de Querétaro, Jalisco y Michoacán registraron la mayor baja de ventas entre el 20 y el 28 de diciembre, después de que se puso en marcha el plan de combate contra el robo de combustible. A excepción de la Ciudad de México, quien registró su mayor disminución entre el 28 de diciembre y el 1 de enero, justo después del sabotaje al ducto de Tuxpan Azcapotzalco. El general Arturo Velázquez, encargado del operativo de seguridad, en los ductos de Pemex, advirtió que todos los ductos contarán con un circuito de elementos que vigile y prevenga el robo de gasolina.